de este día tan especial, pues se estrena la película Roa y aquí está conmigo el protagonista Mauricio Puente, Mauricio buenos días, bienvenido. Muy buenos días a toda la audiencia del City y a ti muchas gracias por la invitación. Bueno, la película Roa que trata del presunto asesino Juan Roa Sierra que asesina a Jorge Eliezer Gaitán, pues Andy Bice y todo el equipo de Dinamo creado en una historia ficticia pero basada en los hechos reales y usted es la protagonista. Mauricio hablemos de esta cinta. El protagonista. ¿Y qué? Pero Santiago. Bueno, Santiago sí, también está ahí. Bueno, Santiago Rodríguez, Catalina Sandino, Mauro Puentes que soy yo. Nada, Roa Sierra es una historia que nos narra como tú bien dices, pues como la historia del presunto asesino. Por primera vez en el cine vamos a ver el punto de vista del asesino. Y lo más peligroso de todo es que posiblemente el público que la vaya a ver se vaya a identificar con él por primera vez en la historia. ¿A uno lo va a ver como el villano? No es el villano en la historia. Ah, muy bien, o sea que uno le puede coger cariño a este personaje. Muy bien. Ahí lo fue, Roa. Por eso por eso está este, este es uno de los lemas de la película. Y se nos vino de blanco por el día de la marcha y todo. Por favor, de eso se trata y pues no recordar que el 9 de abril hace 65 años nuestro pueblo se puso de acuerdo para destruir todo pero hoy en día nos estamos poniendo de acuerdo para crear, para trabajar por la paz y pues nada dejemos de ser tan tradicionalistas, tenemos que cambiar y buscar que la vida pues es más importante que cualquier otra cosa. De eso se trata, Roa. Claro que sí. Ahí estamos viendo imágenes del tráiler, de la película, de lo que la gente va a poder ver hoy en todas las salas de cine, eh, hablemos de todo el equipo de producción, cuánto se demoró el rodaje y ya para hoy tenerlo listo. Bueno, eh, Dínamo se ha convertido en una de las productoras más importantes del país, trabajamos ya con el modelo norteamericano. O sea, rapidito. Eso es rápido, preciso, concreto y muy bueno. Ok, así es que es. Nos gastamos siete semanas de rodaje, el equipo técnico, el equipo artístico, todos absolutamente profesionales, los extranjeros que vinieron a participar, muchos vinieron de Argentina, porque también tenemos pues como una coproducción con ellos, todos excelentes, muy buenos, Catalina Sandino, que creo que eran las personas que todo el mundo que se preguntaba cómo nos iba con ella. ¿No estuvo muy diva? ¿No estuvo ahí, no? No, sabes que no, para este caso no, ella es muy amiga de Andy también, entonces como que hizo caso estuvo muy al borde de hacer todas las cosas que se le estaban pidiendo, con unas muy buenas propuestas. Oiga, a ese Andy Bice le encanta Catalino y Martina García, ella, a él le encantan ese tipo de actrices con este perfil. Pero es que son personas mágicas de una u otra manera, entonces eso no lo podemos negar y cuando alguien tiene magia pues hay que usarlo. Es que es muy buen trabajo el de Andy Bice, estuvo en la cara oculta, en Satanás, es un muy buen director. Rápidamente, Mauricio, hagamos una invitación para que toda la gente los acompañe en las salas de cine. En Colombia nos quejamos de que el cine nacional cada vez toca el mismo tema, en este caso Andy Bice toma uno de los riesgos más importantes del cine. En su propuesta con los actores, en su propuesta estética y visual. Yo los invito, es más, casi que los reto, a que por favor encuentren alguna cosa que criticarle a Roa, que es una de las mejores películas de este año. Bueno, gracias Mauricio por madrugar con nosotros y lo invito a que nos vamos a mensajes comerciales, pero con la música de Maelo Ruiz, que anuncia gira por Latinoamérica y también por Europa. Muchas gracias Mauricio. Pablo, muchas gracias a todos.